Si viene otra travesía más de Jugo de Canoa, esto es este fin de semana, así que aprovechamos como siempre al canal que nos hace el aguante en la difusión para que la gente pueda notarse. Hasta el miércoles tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la red social Facebook. Y si viene una de las travesías más lindas para este 2016, así que aprovechamos a toda la gente que ve y mira el noticiero que se ponga en contacto con Jugo de Canoa para ser parte de lo que va a ser esta travesía Arroyo 60, Ruta 60 de Pigüé, hacia el lago de Pecuen, lo que uno conoce como Carué Partido de Alfualcina. Ahí estaremos haciendo una travesía de 14 kilómetros, apta para todo público y con un paisaje, un condimento especial de todo lo que entrega la ciudad de Carué en cuanto a su historia, en cuanto a todo lo que le ha sucedido como ciudad. Y uno con los kayak puede darse el gusto de recorrer remando toda esa historia, ese pedazo de historia importante que tenemos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, con la ciudad inundada, con el cementerio, con un arroyo que tiene una azufre y una sal que no la tiene el mar. Así que la gente que participe de esta travesía, que es la segunda edición que hacemos en este 2016, va a vivir realmente una experiencia que no lo hará jamás si no lo hace con un kayak. En los requisitos será fundamental usar gorra, por eso tenemos la de Jugo de Canoa, será fundamental tener anteojos, es fundamental llevar agua para la higiene, digamos, para estar lavándose la cara. La sal que tiene el lago de Pecuen es increíble, jamás vista, entonces va a ser también uno de los condimentos que decíamos recién, como para que la gente entienda que la travesía es diferente a lo que estamos haciendo. Y además que esta travesía tiene campamento también por la noche porque estamos saliendo el sábado. El sábado por primera vez hemos decidido salir después de comer, hay mucha gente que los sábados por la mañana por ahí trabaja y aprovechando el fin de semana largo, la invitación del municipio de Carué a la municipalidad de Trenquilau, que en Jugo de Canoa, aprovechamos el fin de semana largo para trasladar ese horario hasta después del mediodía para que mucha gente que el sábado a la mañana trabaja pueda anotarse y pueda participar de esa travesía. Así que a partir de las 2 de la tarde, de las 14 horas, se estarán cargando las embarcaciones en el playón del ferrocarril para llegar directamente a hacer un trekking nocturno en la ciudad. Vamos a hacer una caminata con Gustavo Riccheri nocturno, hay que llevar linternas y estar preparado para la ocasión, alguna camperita o algo por el abrigo y haremos la caminata por la noche en la ciudad de Pecuen, que en Carué nunca se vivió tampoco esa experiencia de hacer algo nocturno en esa ciudad, así que lo estaremos haciendo nosotros con Jugo de Canoa por primera vez y al otro día vamos a estar haciendo por la mañana temprano del domingo esta travesía que es muy corta, es una travesía muy entretenida y es una travesía que realmente uno se va a llenar de recuerdos y de fotografías inolvidables en su cabeza cuando empiece a juntar el deporte, la naturaleza y un poco de la historia.